Unas palmitas ahí Mi vida salió del infierno para venir a buscar No era para el respeto ni tampoco la dignidad No era para la muerte para que no me la cubieras Siempre fue la más pirata del hogar Te gusta llamar al barriambo Si tú me llamas yo vengo Un día me sinvergüenza Porque las malas cosas se pegan No es lo que van a ser como son No es esa madre Llegaban cargados de dosis de energía y de confeti Para hacer bailar a todos los mirandeses Y es que la pegatina regresó ayer a Miranda de Ebro Tras su último concierto en el año 2017 Con un espectáculo que cautivó a un público entregado La formación catalana que se ha convertido en los últimos años En referencia dentro del panorama artístico nacional Con su música festiva y positiva y sus ritmos de rumba y esca Hizo bailar durante toda la noche a una calle Cantabria Inundada de público Que no quiso perderse uno de los conciertos centrales de las fiestas patronales Muchas gracias, buenas noches Miranda, ¿cómo estamos? Los mirandeses entonaron canciones tan arraigadas en el ideario general Como Mari Carmen, Lloverá, Lloveré Oí Volar Cuyas letras resonaron a todo volumen E inundaron de fiesta y buen rollo el ambiente La banda catalana también presentó las canciones de su nuevo disco Hacia otra parte El vocalista de la pegatina, Adrián Salas Y el guitarrista de la banda Rubén Sierra Atendieron a las cámaras de la de Miranda TV momentos antes del concierto Insistiendo en que querían recargar las pilas al público mirandés Bueno, el público mirandés esta noche va a recibir una dosis de energía a tope De confeti Encima venimos con visuales nuevas Que es una de las novedades de este año del show de la pegatina Nuevas coreografías, nuevos repertorios Metemos el último disco que hemos sacado hacia otra parte Pero también hacemos un grande éxito de todos los otros discos Y como tú has dicho antes, es un concierto para todos los públicos Un concierto donde la gente en que se sepa una canción O todas las canciones va a disfrutar igual Porque está concibido el directo para que todo el mundo pueda disfrutar Todo el mundo pueda cantar, pueda bailar Y sobre todo que es una noche de sorpresas Una noche de mucha actividad encima del escenario Y una conexión muy fuerte con el público Ambos integrantes hablaron de su repertorio Con canciones que hablan de lo que nos rodea y lo que nos toca de cerca De los problemas cotidianos y de situaciones de nuestro día a día Según apuntan, esta es la clave para sintonizar con el público Pues hay un poco de todo, la verdad O sea, sí que hay algunas canciones que pueden ir más por ahí No creo que sea ni siquiera el 50% O sea, son bastantes menos Y hay canciones de todo tipo Que hablan de muchas cosas que no tienen nada que ver con reivindicación social O sea, porque al final si haces una canción Que es de una reivindicación muy concreta Pero no vas a hacer un álbum de cada causa Vamos a decir O sea, no tiene sentido Tiene que ser algo que nos llame a nosotros la atención Y que nos permita hacer una letra que nos guste Y que sintonice un poco con lo que sentimos Y aparte que somos mucha gente Y tenemos que estar de acuerdo en lo que se dice Y es como... Realmente hay más canciones de... No diría de amor Pero de otras temáticas Que no de reivindicación así explícita Bueno, en este aspecto Sí que se os reconoce por muchas de esas canciones Muchas de ellas son muy conocidas ¿Creéis que el hablar un poquito también De lo que afecta a la gente Ayuda a que la gente escuche esas canciones? Yo creo que al final es un poco lo que ha dicho Adrià Es lo que nos rodee Lo que nos toca de cerca Y es hablar de eso Es hablar de una manera muy sincera Es lo que sabemos hablar De lo que nos toca alrededor Es lo que podemos hablar Y entonces muchas veces Esa es la conexión que podemos tener con el resto del público Que se sienten identificados En ese mismo momento que estamos nosotros Fundado en el año 2003 La pegatina cuenta con una extensa carrera musical Que se consolidó en España y en Europa en el año 2011 Con el lanzamiento del álbum Chapo Melón Tras ocho discos Dos documentales Varios tours Un libro Y un álbum en directo La banda se ha convertido en uno de los referentes nacionales Gracias a sus casi 20 años de carrera musical Sin embargo En los últimos años Sobre todo desde la pandemia Ambos integrantes advierten De un cambio de concepto en el público Antes éramos un grupo para jóvenes Y ahora somos un grupo para todo el mundo Advierten Insistiendo en que en sus conciertos Todo el mundo disfruta Aunque se sepa una o todas las canciones Hombre pues eso La verdad es que nos gustaría Eso no que llegara todo el tipo de públicos Sí que hemos notado después de la pandemia Que hay mucha más gente Un abanico más amplio de edades También No sé Tendrá algo que ver también con la hora en la que tocamos Últimamente Como ya a partir de la pandemia Todo se puso como más temprano Así Y es una hora más accesible O porque ya somos Entre comillas clásicos Para mucha gente Como no No lo sé Pero es verdad que Hace unos años Estaríamos aquí tocando A las dos de la mañana Y ahora tocamos a las once Como que antes éramos concebidos El grupo para jóvenes Y ahora somos el grupo para todo el mundo O sea es un cambio de concepto Que no sabemos como ha ido pasando Pero Que mucho mejor Porque Así ves que en las primeras filas También hay niños pequeños Hay gente más mayor Y al final que todo el mundo Pueda disfrutar de tu música Es lo que uno quiera Ambos integrantes repasaron también Cómo vivieron la pandemia Y cómo fue su vuelta a los escenarios Bueno la vuelta A ver Pues al principio Estaba la gente Que veías que no se querían O sea como que los conciertos Iban como mucho más lejos ¿Sabes? Porque la gente No se quería tocar Ahora ya esto ya O sea Ya la gente se toca Y se Pero sí que al principio Veías como que la gente No se quería tocar entre ellas Y había como mucho más espacio Para bailar Y así estaba curioso Y ahora ya hemos vuelto A lo de antes O sea Bueno En todos estos años de carrera No sé si tenéis alguna canción Que creáis Que ha sido un poquito más importante O que os ha ayudado también Un poquito más a daros a conocer Y a paros Para arriba Bueno hay canciones como Mari Carmen Que es una canción Que ya no es nuestra solo Sino que ya cualquier fiesta mayor Cualquier fiesta suena Pero también está ahí volar Está ahí se fue Está Hay muchísimas canciones Lloverá, lloveré Hay muchas canciones Que poco a poco Se van quedando ahí En el En el panorama De todo el mundo En el panorama musical De todo el mundo Y eso nos enorgullece ¿No? De que canciones Que llevamos muchos años tocando Que la gente se las sienta suyas Y que cualquier fiesta mayor suene La pegatina también nos descubrió ayer Cuáles fueron sus planes Para el próximo año Cuando la banda catalana Cumplirá 20 años de trayectoria Aunque no desvelaron muchas sorpresas Sí que avanzaron Que será una gran fiesta Para celebrarlo con el público A ver, estamos pensando aún Cómo celebrarlo La fiesta Porque Hay mucho que pensar Sí, por la situación Y todo un poco así Tenemos Estamos preparando un cómic También de Para los 20 años Con nosotros dibujados En Bueno Cómics de aventuras Así Que nos han pasado Y que no se podían explicar Brevemente Y nada Pues iremos sacando más temas Así con colaboraciones Que Que nos molen Y así Y no sé Alguna celebración Pero la idea Sobre todo es Es girar Y celebrarlo con el público Que es lo que Lo que hay que hacer Y ya está Bueno chicos Muchas gracias Que vaya muy bien hoy Y a por otros 20 años A vosotros Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!